Como tipo de las fiestas patronales de San Agustín Obispo, el atleta Andrés Ríos organizó una carrera de campo traviesa que se corrió el pasado domingo y que se tenía programada para las 8.30 horas. Pero desde antes que comenzara la Atlética, la lluvia no dejó de cesar y se hizo más fuerte, por lo que la competencia se tuvo que retrasar varios minutos. Después se dio la decisión de iniciar el trayecto, auxiliados por policía municipal. Los 200 correderos iniciaron su ruta en el Palacio Municipal, pero al comenzar la parte de tierra, pero los deportistas se perdieron debido a que las señalizaciones fueron borradas por la lluvia que se presentó durante la noche y madrugada. En la competencia, que convocaron a las categorías de 5 y 10 kilómetros, se premiaron los primeros tres lugares con 14.000 pesos a repartir. En los 5 kilómetros, el primer lugar fue para Carlos López, mientras en la rama femenil ganó Claudia Vázquez. En los 10 kilómetros, triunfaron Javier Hernández y Sonia Martínez. A pesar de los inconvenientes que tuvo la organización, la competencia se realizó y premiaron a los primeros tres lugares, a pesar de la molestia de los participantes. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledón.